Bienvenidos mis fieles suscriptores a esta nueva entrega de la onceava dimensión, en esta ocasión toca turno por fin a la segunda entrega de la revisión anual al cine de terror de 2017, hay mucho que comentar y no quiero alargarme mucho en esto porque el video creo que en si va a ser muy largo, así que vamos directo al punto, hablemos de que películas de terror de este año valieron la pena y cuales se quedaron a medio camino y cuales simplemente no hay que ver. IT Sin duda estamos hablando de uno de los remakes más esperados y hippeados no solo del 2017 sino de la década, la nueva versión de ESO tenía ante si dos grandes retos a enfrentar, en primerísimo lugar su antigua versión noventera que aunque no ha sabido envejecer de lo mejor posee algunos momentos realmente terroríficos capaces de asustar incluso a las nuevas generaciones que ahora son insensibles gracias a internet, Pero la adaptación para televisión de 1990 es recordada sobre todo por la inolvidable y muy bien lograda interpretación de Tim Curry como Pennywise, pues al pasar de los años se ha convertido en todo un estandarte del cine de terror en general, siendo una de las imágenes más reproducidas en camisas, carteles, etc. En segundo lugar tenemos también la novela original que con poco menos de mil páginas sigue siendo a día de hoy la novela más ambiciosa de Stephen King, pues no solo es uno de sus trabajos más extensos y elaborados, sino que es pieza clave para entender el universo expandido que King creó para sus novelas y que posteriormente desarrollaría a sus últimas consecuencias en su saga la torre oscura. Para muchos este remake era la crónica de un desastre anunciado, incapaz de cumplir todas las expectativas puestas en él, pero sorpresivamente supo dar la talla, no solo en taquilla, sino también a nivel artístico. Cierto que no es la mejor película del año y que muy difícilmente conseguirá el puesto de culto que ha conseguido su predecesora, pero es una cinta genuinamente entretenida, que logra retomar muchas cosas buenas, tanto de la novela como de la versión para televisión, una buena ambientación llena de efectos especiales, con momentos netamente tétricos y viscerales, e incluso llegando a ser gore, destacándose la escena inicial, la muerte de Georgie, que es verdaderamente brutal. Las actuaciones, exceptuando la de Bill Skargar, y de eso hablaré un poco más tarde, son aceptables, digo, los niños en general están bien dirigidos y cumplen su función, tienen una relación quizás menos entrañable que su versión de los noventas, pero un poco más dinámica. Jaden Liebergen, como líder del grupo, definitivamente no tiene toda la presencia y naturalidad de Jonathan Bradys, pero funciona, el caso de Beverly es muy diferente, Sophia Lillis supo ser un muy buen personaje, quizá el más interesante de la cinta, e incluso más que Pennywise, sabiendo superar a su versión anterior, que ojo, tampoco era mala. Ahora, en el caso de Pennywise, noté algo muy curioso, pues efectivamente, su caracterización en general es asombrosa, sin embargo, el personaje, creo que solo brilla cuando es por medio de los efectos especiales y el maquillaje. Verán, los pocos momentos donde It, de hecho, habla e interactúa con los otros personajes, es decir, cuando el personaje en sí depende completamente de la actuación de Bill y no del maquillaje, este decae mucho. La batalla final es un poco desinspirada y cliché para todo lo que se venía armando, pero aún así es una película más que aceptable, Veamos qué tal le va la segunda parte, que recordemos, en su versión noventera fue muy inferior a la primera entrega. Mother, una de mis películas favoritas de este año, y no tengo dudas de que la única razón por la cual no fue un éxito entre los críticos conocedores y los críticos mamones, que básicamente es lo mismo, fue que tuvo esa odiosa comparación con la cinta anterior de su director, El Cisne Negro, que fue todo un suceso allá por el 2010. Y sí, esta película no es tan buena como El Cisne Negro, en comparación, pero sigue siendo bastante buena y toma un rumbo muy interesante en la evolución de Darren Daronovsky como director. Digo, la trama es súper interesante, con un ritmo algo lento, pero que cuando despega no se detiene por nada. La cinta está dividida en dos actos, la primera parte es muy dramática, intimista, lenta e incómoda a propósito, pero la segunda es, en pocas palabras, una locura total, donde el realismo se pierde progresivamente hasta llegar a ese completo surrealismo, que es la escena final. Algunos acusan a esta progresiva pérdida de realismo como algo contraproducente, que le quitó seriedad al filme. Muy por el contrario, una cinta tan compleja y bien pensada sustenta este abandono de la realidad desde sus primeros momentos, y es algo que va en perfecta armonía con el mensaje y la estructura de la cinta. Es decir, no es algo gratuito, y de hecho está muy bien presentado en mi opinión. La actuación de Jennifer Lawrence fue muy atacada, y efectivamente debo admitir que es el punto más débil de la película, y un punto muy importante, pues hablamos de la protagonista, y básicamente esa es la única razón por la cual Mother no alcanza un 9 de 10. The Cool of Chucky Después de que la novia de Chucky y el hijo de Chucky convirtieran esta saga en un mal chiste de esos que no dan risa, Bueno, The Curse of Chucky de 2013, trató de redimir a nuestro muñeco asesino favorito, al borrar para siempre las dos últimas secuelas del canon, y regresarle toda la seriedad, humor negro y brutalidad que lo habían caracterizado durante los 80's, y lo logró, con resultados un tanto mediocres y olvidables. Sin embargo, esta nueva entrega tuvo por lo menos el valor de apostar por algo un poco más ambicioso, cosa que no veíamos en la saga desde su primera entrega. Me agrada mucho como al tratar de borrar para siempre los recuerdos de las ridículas películas anteriores, esta nueva cinta se esmera tanto en darle seriedad, y un aire netamente intimidante a Chucky, así como también engrandecer su mito, así como la importancia tan remarcada que le está dando a la continuidad. Claro, las nuevas supuestas habilidades de Chucky son de lo más ridículas y sacadas de la manga, pero es algo que la propia cinta acepta de modo humorístico, las muertes por otro lado son enormemente gráficas y divertidas de ver, y con un final tan abierto es obvio que tenemos secuela asegurada, buena cinta debo decir, y miren que yo mismo me sorprendo de decir eso. Annabelle Creation, una de las que hasta hace poco consideraba como la saga de cintas de terror más firme y propositiva de nuestros tiempos, ha demostrado conforme el paso de los años, ser incapaz de mantener las expectativas generadas a su alrededor, pues no ha hecho más que repetir la misma fórmula en todas sus cintas de forma continua, incapaz de reinventarse en lo más mínimo. Digo, claro, El Conjuro fue una buena película, y El Conjuro 2 fue aceptable, pero lo que es Annabelle y esta segunda parte, Annabelle Creation, han sido de las cosas más sobrevaloradas y hippeadas de su respectivo año, y no tengo dudas de que eso sucederá con el otro spin-off que ya se tiene planeado. Desgraciadamente debemos admitir que la saga se ha estancado y sumergido en sus propios clichés y lugares comunes, llegando a ser algo netamente mediocre. Jeepers Creepers 3 La esperadísima tercera entrega de esta franquicia y su siempre controvertido director. En fin, Jeepers Creepers es una saga bastante particular, a la cual yo en lo personal nunca le he encontrado lo especial. En general me parece que todas sus películas pecan de una completa inconsistencia. Buenas ideas por aquí y por allá que son desaprovechadas en el momento de la verdad. Por lo menos la primera parte era en cierta forma original, pero la segunda... Nah, paso, un burdo intento de Slasher sin nada destacable. Esta tercera entrega logró convertirse en una realidad gracias a la pequeña pero firme y fiel base de fans que la saga ha formado, y a que según nos contaron por todos lados, ahora sí podríamos conocer el origen de The Creeper. Pero, y aquí viene un super spoiler que la mera verdad me da igual si lo saben, porque creo que le estoy haciendo un favor, a la menor ahora resulta que la puta cinta no te cuenta nada sobre el origen de The Creeper. O sea, nada de nada. Y resulta que el director decidió dejar ese asunto para una posible cuarta parte, convirtiendo esta nueva entrega en nada más que un puto experimento con el cual ese maldito pedofílico pudiera seguir sacándole dinero a los idiotas de sus fans. Y eso es lo que más me molestó de la cinta. No su ridícula historia, no sus pésimamente perfilados personajes, no su ritmo inconsistente y débil, no su notable falta de presupuesto, sino que en pocas palabras, la cinta fue poco menos que un insulto para su público. 3 de 10, solo por la aún estupenda actuación de Jonathan Brake como The Creeper. Happy Dead Day, una historia sobre una chica que revive una y otra vez el día de su muerte hasta que, por alguna extraña razón que nunca se nos explica, logra descubrir a su asesino. Algo parecido, en cierta forma, a lo que hizo otra famosa película llamada El Día de la Marmota, solo que sin ese humor tan bien logrado y sin la inigualable presencia de Bill Murray. Digo, Happy Dead Day, está divertida, entretenida, tiene uno que otro un buen personaje, pero eso es todo. La trama está horriblemente gastada y mediocremente ejecutada. El humor es de lo más simplón, y el supuesto misterio que envuelve al asesino enmascarado, es más que obvio si pones solo tantita atención. Letter Face, una nueva entrega de la saga de la masacre en Texas, que como la mayoría de las que nos han entregado en los últimos años, esta tampoco brilla por su lucidez, y muy probablemente terminará siendo olvidada, quedando a la sombra de la legendaria primera película. En esta ocasión, se nos cuenta con lujo de detalle la vida de Letter Face, antes de convertirse en ese asesino psicópata que conocemos, cosa que de hecho era muy interesante, considerando que el pasado de Letter Face, era un tema nunca antes tocado en la franquicia, por lo cual no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, y los escritores y el director tenían carta blanca en el asunto. Sin embargo, exceptuando unos cuantos momentos de violencia fantásticamente trabajados, no tenemos mucho más que rescatar, y es que la historia es tan ajena a la saga, que no se siente como una película de la masacre en Texas, o de Letter Face, y quizás pudo funcionar mucho mejor como cinta independiente, pues de hecho la trama nos presenta una situación bastante interesante, que se prestaría a buenos momentos de tensión y persecuciones, pero que quedó en un simple despliegue de buena producción, y un final no tan épico como uno hubiera esperado. Verónica, una de las películas de terror que más ruido causó en este 2017, debido a su nominación a nada más y nada menos que 7 premios Goya, que son algo así como los Oscars de Estados Unidos, o los Ariales de México, solo que en España. Digo, la cinta incluso logró colarse con una nominación a mejor película, y eso debía ser alguna especie de garantía, ¿verdad? Pues no, definitivamente esta película fue la muestra de que mis gustos, y los de la crítica especializada, entre comillas por favor, son muy diferentes, y es que debemos recordar que no porque una cinta tenga muchos premios prestigiosos, entre comillas otra vez por favor, eso le da alguna calidad, pues recordemos que Titanic fue en algún momento la cinta más premiada de su año. En el caso de Verónica, estamos ante una cinta enormemente ambiciosa, que apuesta por una manufactura independiente, o que quiere pasar por independiente, haciendo alusiones a temas psicológicos, y giros de tuerca al más puro estilo de Nike Shyamalan. La diferencia es que en el caso de Shyamalan, hace mucho tiempo, cuando hacía películas de calidad, y sus giros argumentales eran efectivos, estos últimos eran algo perfectamente pensado y estructurado, que de forma discreta, pero muy obvia, una vez revelado, se iban construyendo a lo largo de sus filmes, cosa que no pasa con Verónica, cuyo giro de tuerca es tan gratuito, es decir sacado de la manga, que deben explicártelo de forma directa con peras y manzanas, para que logres entenderlo, porque el guión pobremente construido, nunca logra establecer algo relacionado con la sorpresa del final, y si lo hace, lo hace de forma grosera y torpe. 1922 Este año fue un buen año para las adaptaciones de las novelas de Stephen King, digo, tuvimos la bastante aceptable nueva adaptación de eso, y esta nueva cinta producida por Netflix, que de hecho fue mejor, y claro, también tuvimos la torre oscura, pero fue tan patética, que prefiero actuar como si nunca hubiera sucedido, y debo decir, wow, Netflix se la está rifando con sus películas originales, digo, solo este año nos dio chuladas como Pride, Okja y 1922, y claro, Death Note, pero debemos saber perdonar, 1922 tiene todas las características que debe tener una buena historia de terror de este tipo, un ambiente sobrenatural, paisajes folclóricos, personajes decadentes, trama oscura y depresiva que nunca termina bien, además de obvios guiños a grandes autores como Lovecraft y Poe, en lo que a desarrollo de la trama se refiere. It Comes at Night, Nuevamente una cinta de terror independiente vuelve a hacer ruido, algunos la odiaron y otros se aburrieron, pero seamos honestos, la cinta nunca propone nada más allá de lo que te muestra, está bien llevada, y los personajes son correctamente construidos, eso sí, deja muchas cosas a la imaginación, sobre todo a lo que se refiere al contexto de fondo de la trama, cosa que disgustó y decepcionó a muchos, pero es que su objetivo nunca fue mostrar zombies o monstruos en primer plano, y si esperas eso seguramente te llevarás una dolorosa decepción, a mí por lo menos me gustó, y creo que todas sus críticas negativas vienen de gente que estaba esperando algo muy específico de esta cinta, y al no obtenerlo se molestaron, lo cual es incorrecto, pues solamente apelan a prejuicios vanos y sin fundamento. Y cuando terminamos la revisión a este segundo semestre del cine de terror de 2017, notarán que no reseñé la nueva película de Saw, pero es una saga en la cual honestamente yo le perdí la fe hace ya mucho tiempo, aún así deben de saber que el próximo video será una reseña a la cuarta temporada de Black Mirror, que se estrenará en los próximos días, y después tendremos la segunda parte a la revisión anual al cine de ciencia ficción y fantasía en 2017. Si no se quieren perder estos nuevos videos, ya saben que hacer, suscríbanse, compartan, comenten, ayúdenme a hacer este proyecto más grande, desde la Ancioba Dimensión nos estamos viendo muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!